¡Hola! ¡Soy Jessy! ¡La vaquera más alegre y aventurera del oeste! ¡Dime cuál es tu nombre! ¡Oh, qué bueno! ¡Mucho gusto! ¡Encantada de conocerte! ¡Y dime cuántos años tienes! ¡Oh, de acuerdo! ¡Seguro que debes tener muchos muñecos para jugar! ¿No es verdad? ¡Yeehá! ¡Qué bueno! ¡A nosotros los muñecos nos gusta jugar! ¡Y más que nada con los niños como ustedes! ¡A mí me encanta montar a caballo con mi valiente y leal corcel Tirol Blanco! ¡Saluda a Tirol Blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre hacemos cosas muy emocionantes como salir a pasear por todos los lados y vivir muchas aventuras! ¡Ser juguete es genial porque siempre hay risas y muchos juegos! ¡Y además amistad! ¡Si tú quieres algún día podríamos ir con Tirol Blanco a visitarte y a recorrer tu ciudad así la conozco! ¡Je, je, me encantaría! Bueno, ahora tengo que irme. Muchas gracias por llamarme, pero no olvides que la aventura es lo más importante. ¡Y asegúrate siempre de tener todos los días diversión y risas en tu vida! ¡Yeehá! ¡Adiós! ¡Nos vemos!